¿Qué es la Fiesta Navideña? Estamos reiterando todo lo que es relacionado a cuidar la salud del alumno sobre todo, porque ¿para qué vamos a hablar de más días de clase? Si más días de clase no es calidad, lo que pasa es que tenemos que ver la forma de que las escuelas estén en condiciones para que esos chicos estén en las escuelas. Tenemos escuelas que tienen problemas con el agua, problemas con las cloacas, problemas con los baños y tenemos escuelas que no tienen ventiladores y no tienen las condiciones para que ese chico esté en condiciones dentro de las escuelas. Y por otro lado también hay que tener presentes las distancias que tienen que recorrer los jóvenes y los niños para ir desde su casa a la escuela. ¿Se imagina un día 15 de diciembre recorrer kilómetros? ¿Quién se hace cargo si el alumno se enferma? ¿Quién se hace cargo si los docentes se enferman? Esas son las cosas que nos preocupan. Nosotros volvemos a insistir que estas fechas no son las más adecuadas. Yo sé que los calores, las temperaturas, es cierto, en Tucumán es de tener este tipo de temperatura, pero también el Estado se tiene que hacer cargo de que tengamos escuelas en condiciones para recibir a esos chicos. Y hablar de que el 24 de febrero iniciar las actividades también nos parece una contradicción con relación al turismo, porque está cortando el turismo, pero también estamos llevando a que los alumnos estén nuevamente en las escuelas con tanto tiempo, con tanta antelación que... ¿Cuál es el sentido? A mí nos parece directamente que comenzar en marzo las actividades con clases normales, con escuelas en condiciones, estaría bien. De todas formas, el sindicato tiene ahora una tarea. ¿La tarea cuál va a ser? Teniendo en cuenta los 12 puntos que se firmó en Paritaria Nacional en el año 2011, que habla de condiciones mínimas para que un establecimiento dicte clases, vamos a comenzar a investigar y a visitar las escuelas. Si las escuelas no están en condiciones, se harán las presentaciones correspondientes para que no se inicien las actividades.